En la comarca Lagunera, a través de la pantalla de Fox Ports en México, en el estado de Coahuila, en la ciudad de Torreón, con 30 grados en estos momentos, la temperatura en la comarca Lagunera, en Torreón, Coahuila, en donde el Estadio Corona, que se encuentra ubicado en el territorio Santos Modelo, aquí se va a jugar el partido de ida, de ida de la semifinal. Jugando por derecha, apreciado por izquierda, Diego Valdés es el media punta, el enganche, y en el estado, Salvador Reyes, que lo hará como un volante por fuera, Santiago Ormeño, Amaury Escoto y Omar Fernández el corte. Está el silbatazo, y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta. Este se hubiera encarado ante Silva, el servicio al área, ¡de cabeza! ¡Gol! 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 ¡El budo! ¡El budo otra vez! ¡Grita! ¡Y grita gol! ¡Se lanza de cabeza! ¡Y le dice que sí al balón! Extraordinaria la decisión con la que va a rematar, arriesgando totalmente el físico, se tira con una gran ambición de ganar el centro que va prácticamente a ras de pasto, ahí vemos cómo la pone Orrantia, y alcanza a anticipar a Israel Reyes. Te dejo. Porque viene Diego Valdés con la pelota, le toca de una a Lalo Aguirre, ¡el mudo! ¡Otro desvío! Habrá tiro de esquina para el cuadro de la comarca, el disparo del mudo iba hacia adentro. Le pegó, pero le dio a la cabeza de Orrantia, luego Torres y Gorriarán, tratan de sacarla, ¡el remate de George! Corral que se va por un lado en la primera, llegaba peligrosa para la franja en el partido. Pero en estos momentos la pelota la busca Diego Valdés, le pega de ahí, fácil, para un portero de la experiencia y la capacidad de Silva. Lentierra quiere dar la vuelta, se apoya bien, lo hace con Salas, que levanta el esférico, no hay fuera de lugar de Escoto, la baja Escoto, el centro, ¡palo! Y después Araujo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la franja! ¡Araujo que manda el mensaje hasta el cielo, a su abuelo le da el empate, al equipo de Puebla! Excelente es el servicio de Salas para Escoto, levanta la cara y la tira por detrás de la línea de defensores, el control de Escoto es muy bueno, el centro es todavía mejor, el primer desvío termina pegando en el palo y muy atento, vamos a ver, arranca. De Villar, ¿no? Cuatro rebotes para que la pelota termine en el fondo de la portería. Pues, ¿qué crees? Veremos qué es lo que va a pasar ahora con la revisión de la acción, después de la imagen que ya habíamos visto fuera de juego. ¡Fuera de lugar de Escoto! Sí, no, no, muy claro. En que Escoto, al momento del toque, estaba en posición adelantada, Campos para Ayrton, Preciado, pone la pelota, sigue Ayrton, Preciado tiene por el costado a Campos, decide ir, ahora le toca al Mudo, el Mudo tiene el segundo, el Mudo alargó, el Mudo le pega, gol, 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 el Mudo, el Mudo vuelve a gritar, gol para Santos Laguna, 2 a 0, ganan los Guerreros. Velocidad y precisión, ¿no? Lo que hace, primero recibir de espalda, Corral quiere sacarle la pelota, le tira dos manotazos, se alcanza a barrer, gira muy bien y el Mudo es muy cauteloso, sabe que el movimiento de los defensores tiene que ser para buscar la pelota y deben de... Te dejo. Valdés por el tercero, Valdés por el tercero, Silva, le dice a dónde va. A Fernández de Escoto, va cerrando la pinza, sigue Fernández, le va a poner el centro, le pega. Ya el cuadro de la franja con Reyes, atrás para Fernández, Escoto le va a pegar, le pegó. En el fondo, el Guardián de los Guerreros, con las dos manos la manda. Le va a pegar, no, prefiere apoyarse. Ahora viene el servicio del otro lado, está solo. Aquí puede ser Araujo, ahora sí, Araujo se resbala, se trompica, se levanta, le pega, otra vez el Guardián. San Guardián de los Guerreros, la manda, tiro de esquina. Y tú Araujo, para controlar y después definir de inmediato, en querer. Y aquí también está Corral habilitado. ¡George! San Guardián de los Guerreros, Carlos Acevedo. Acevedo, una extraordinaria doble atajada para evitar el gol del descuento de la franja. Aquí viene la franja, puede venir el del descuento, sigue Fernández, le va a pegar. ¡Le pegó Fernández! ¡La pelota se va por un lado! Ayrton de nueva cuenta en el centro. La Busca Otero le va a pegar. ¡Le pegó! ¡El bombazo pasó! ¡Zumbando el palo! El Charal no llegó el mudo, pero la tiene preciado, Ayrton Silva. Ahora la esconde en medio de tres, sigue Fernández. Cambia del destino, para donde está Reyes. Aparece Salvador Reyes, con el tiro, la pelota. Acá viene el servicio, el remate. Aquí viene de buen, con el tiro. La pelota se fue por encima. No era falta. No era falta, aquí está el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Ayrton! ¡Ayrton Preciado aparece! ¡Y revienta las piolas! ¡Tres a cero! ¡Gana Santos Laguna! La viveza, ¿no? De Ayrton Preciado en una pelota frontal. Él aprovecha el rebotito. Y la decisión con la que empalma de derecha, muy cerca del arco, pues la pone lejos de las posibilidades. Pero mira cómo se termina entre que la para... La pelota es para Ormeño. Tiene el descuento Ormeño, Ormeño, se enreda, sigue. ¡Ormeño! ¡La falló! La tiró por encima del tramo. En la línea de pase y compiten para ganar el balón. Aquí puede ser Clifford. ¡Dora Valle tenía el descuento! Maya. Se anima Maya en el fondo. El guardián de los guerreros, Carlos Acevedo, se queda con la pelota. No era tan fácil, muy bien nuevamente, porque además hay un league indudable que... ¡Se acaba el partido, señoras y señores! Los guerreros del Santos Laguna no pegan una, no pegan dos, pegan tres veces. Y no reciben gol de visitante o de local. Y de esta manera volverán a Puebla en una eliminatoria que no está definida. Por supuesto que no. Que hay que ir a Puebla y que será un equipo muy complicado en la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!